¡Vamos a hacer ahora una brujería contra Piroche! Aquí traigo mi palete para darle duro y fuerte ¡Ay, son cuatro generales que han sembrado tanta muerte! ¡Hola! ¡Mareme, maleme! ¡Ay, Mareme, maleme! ¡Oh, yes, oh, yes! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mareme, maleme! ¡Ay, yo te voy a hacer! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Mareme, maleme! ¡Mareme, maleme! ¡Mareme, maleme! ¡Mareme, maleme! Para los traidores, ¡Mareme, maleme! ¡Ay, maleme, maleme! Y para los gorilas, ¡Mareme, maleme! ¡Ay, maleme, maleme! Para los pasitas, ¡Mareme, maleme! Y para los traidores, malefé, malefé Cosa buena, para el justo y el honrado Pero malo, maliciosa, para todos los malvados Cosa buena, para el justo y el honrado Pero malo, maliciosa, para todos los malvados Malefé, malefé, señor Malefé, malefé Malefé, malefé Malefé, malefé Para resolver, ay, malefé, malefé Que venga, que venga, que venga el malefé Que venga, que venga, que nadie lo detengue Y para los traidores, malefé, malefé El malefé, malefé El malefé, cosa buena, para el justo y el honrado Pero malo, maliciosa, para todos los malvados Malefé, cuando el justo y el honrado Pero malo, maliciosa, para todos los malvados Alefé, malefé ¡Valefé, malefé! Malémpe, malémpe Malémpe, malémpe Para los traidores, malefé, malefé ¡Ay, malefé, malefé! Y para los borrilleros, malefé, malefé Para los paquitas, para el bebé, para el bebé Y para los traidores, para el bebé, para el bebé ¡Ay, para el bebé, para el bebé! Quiere Malenfe, quiere Malenfe, quiere Malenfe ¡Ay, qué rico es Malenfe, que tiene mal a la vez! Quiere Malenfe, quiere Malenfe, quiere Malenfe ¡Ay, con cuatro bolinas y la cola va a cerrarle! Quiere Malenfe, quiere Malenfe, quiere Malenfe Y nos vamos Malenfe, y nos vamos Malenfe ¡Ay, Malenfe, Malenfe!